El placer de la carne es un estudi d'història de la sexualitat medieval. L'edat mitjana és una època decididament transgressora, sobretot a nivell sexual. Podíem dir que les transgressions quasi són la norma. Sexualitat, edat mitjana, moral. Blanc Breu parla una mica sobre la brevetat, la fugacitat de les il·lusions, la felicitat, la innocència, l'ingenuïtat, emoció, reflexió i moment. Lo que tu nombre tiene de aventura es un libro de poesía amorosa, las relaciones humanas que siempre se debaten entre los dos polos del amor y el temor y lo que nos ocurre cuando nos situamos más cerca de un lado como más cerca del otro. Amor, relaciones, personas. El libro básicamente es el intento de hacer una historia del poder político a través de dos de sus prácticas paradigmáticas que serían la práctica de excluir y la práctica de vigilar. Exclusión, vigilancia y transparencia. Como el bosque en la noche es una novela que yo la defino como un thriller preconstitucional porque ocurre en la España del franquismo, en un territorio fronterizo. Es una novela romántica, es un thriller, es una numeral aventuras y por supuesto es una novela de indagación psicológica acerca de un tiempo lejano pero que vuelve a repetirse en nuestros días. El libro Iconòstasi es referente a qué es el ser humán, por qué patimos, por qué estamos así, cómo podemos solucionar la vida en este mundo que de veces es difícil y a partir de ahí reflexionamos. Pregunta, contemplación, camino. La Carcoma trata de un escritor que está en horas bajas entonces, bueno, decide tomarse un retiro a una cabaña a la Sierra de Cádiz y bueno, descubre que en la cabaña todos los días aparece un número nuevo pintado en la pared y descubre que en esa cabaña se cometieron asesinatos, misterios sin resolver, suspense, intriga y misterio. El mal que me evita es un viatge que habla mucho de un trauma, de esa ferida interior que muchos tenemos dentro y que de alguna manera nos cualifica. Triller psicológico suspens. Molihouse era una especie de bares de Londres del siglo XVIII donde se daban cita personas extravagantes y con una vida de moral relajada, vamos a decir. En torno a eso y van una serie de poemas pues bueno, un poco combativos, irreverentes. Inmersión, subversión y evasión. A disque a tasket I love my yellow basket Want someone help me find my basket and make me happy again Was it red? No, 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 no Was it red? No, 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 no Was it blue? No, 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 no Just a little yellow basket A little yellow basket A little yellow basket